Para verme mejor cierran los ojos, para encontrarme mejor perderme, para tenerme cerca suelta a la cuera, yo estoy aquí como está la niebla. Si me hablas a mí no uses la lengua, la soledad y yo hacemos uno. Si quieres que ande no me descuérdate, yo estoy aquí como está la niebla. Amén. 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 Amén.